X menos 3Y, más 5, 0. Igual a menos 24. 2X menos Y, más 4, 0. X más Y, igual a 9. ¿Igual a qué? A 9. No. Dime, ¿y? No. Venga. ¿La tercera? X más Y, igual a 3. ¿A cuánto? A 9. ¿Está bien o no? Sí. ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Seguro que está bien? Vamos a hacerlo por Cramer. Vamos a ver. Primero se hace el determinante de los coeficientes. A ver lo que da. 0, menos 12, más 10, más 5, menos 4. Pues me da menos 1. Voy a tener que dejar las drogas uno de los dos. 2 por 1, 2. Por 5, 10. ¿Entra la vida? A ver lo que hace. Da menos 1. Y ahora, para sacar la X, esto es lo mejor del mundo. Te coge. Abajo pone determinante. Y arriba coge. Esta matriz. Y cambia la primera columna. Y le pone esto. Y abajo le pone menos 1. Y abajo le pone menos 1. A ver lo que da esto. This is crazy. Menos 108. Ya vamos mal. No me gusta. No me gusta. No me gusta. Menos 40. No me gusta. Yo sí puedo. Tú no. Yo me he ganado derecho. Más 96. Menos 108. Menos 40. Más 45. Más 96. Menos 7. Así que aquí es. Menos 7 partido menos 1. Que es 7. Agarra de aburribete. Si esto fuera más fácil ya, reventaba. Yo no sé por qué no enseñan esto a los niños. En el primero de esos. Te ahorra un montón de trabajo. Ahora te coge. Sustituye la segunda columna. Por la de término independiente. ¿Otra vez? Ya estamos. Pedazo número. Y en esto tenemos suerte. ¿Qué es? ¿Qué es? Menos 2 partido menos 1. 2. Pero yo ya me aburrido. Y ya yo que tengo la X y la Y. Como no quiero hacer determinante tan largo. La sacaría de aquí mismo. Pero bueno. Hay que hacerlo. No, no, no. Ella no va a hacer. Ella sustituye. ¿Ah, sí? Claro. Es que ya para sacar la Z. Sustituye aquí. 2 por X. Lo puede hacer. Y te queda ya tranquilo. De que no te ha equivocado. Menos Y. No, 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 no. 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 Ahí me da menos 5. Vamos a ver. A ver si hay suerte. Sí da. Pero ya, como no voy a dormir esta noche, si no lo hago, que yo me conozco, lo voy a hacer. De lo que dé. Esto es. Menos 9. Más 24. Menos 48. Menos 24. Más 8. Más 54. No, te lo dan por deporte. Cica, hombre. Ya está. Menos 5. Voila. Menos 15. Menos. Menos 10. Gracias.